Música Dentro del módulo de mantenimiento, uno de los puntos también muy importantes para mantener son el tema de las superficies. Las superficies que son utilizadas en las áreas de juego y que son fundamentales para eliminar o reducir riesgos en caso de caída. Tenemos diferentes tipos de superficie, superficies sueltas como pueden ser arenas, gravas, virutas, etc. O superficies cohesionadas como pueden ser los revestimientos sintéticos tipo baldosas, pavimentos continuos, céspedes artificiales, etc. La única propiedad que se determina en la normativa 1176 y 1177 es la capacidad de amortiguación que tiene esa superficie. Todos los equipamientos de juego tienen unas alturas libres de caída, unas alturas en las cuales el niño cae por caída libre. La superficie que se coloca debajo es para reducir riesgos en caso de caída y que sea capaz la superficie de absorber al menos la altura libre de caída del equipamiento de juego. La normativa establece requisitos de amortiguación, no determina propiedades de calidad, propiedades de tipos de materiales, etc. Se realiza el ensayo de acuerdo a la normativa 1177 para determinar cuál es la altura crítica de caída. Eso significa cuánto es capaz el material de absorber la caída. Cuando se lleva a cabo un diseño de un espacio de juego, parte importante del presupuesto se lo lleva a la superficie. Esta superficie, aparte de instalarla, debe ser mantenida, ya que si no se mantiene, pueden perder sus propiedades de amortiguación, punto fundamental de acuerdo a la normativa 1176. Ahora vamos a ver el tipo de superficie que nos podemos encontrar en nuestros parques infantiles. Dependiendo de la zona donde vivamos, podremos encontrar más de una tipología que de otra. Dentro de cada superficie vamos a ver, por un lado, el mantenimiento. Por segundo, qué ventajas tiene. Otro, qué desventajas y cuál puede ser el coste a la hora de mantenerlo. Otro, qué desventajas y cuál puede ser el coste a la hora de mantenerlo.